Me preocupa que Me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro Tengo ganas de enfeitar Este oficio de cantante No sé cuánto va a durarme Porque el wiki y el cigarro Me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa Desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza Para seguir Y te necesito Como mi respirar Hay amor Me preocupa si no vuelves Sin que acabara mi vida Sé que mal terminaré Pues te tengo que confesar Que este wiki que reemplaza Ya la sangre de mis venas Y este humo del cigarro Que me está haciendo llorar Y es algo que no puedo abandonar Son los vicios que tengo Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y qué de mí Es que sigo sola Y esperando por ti Es que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Aquí en mi cama Hay que decir Que sigo sola Y con el mismo amor Que no te olvides De mi corazón Sigue creciendo Que aún me amas Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y qué de mí Que sigo sola Y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Aquí en mi cama Y qué de mí Que sigo sola Y con el mismo amor Que no te olvides De mi corazón Sigue creyendo Que aún me amas Por eso Pregunto Qué es lo que quieres Tú eres de mí Y qué de mí Y qué de mí Yo sé que tú eres feliz Y qué de mí Si tú te vas Te llevarás contigo Las ganas que me diste de vivir Y si tú te vas Las noches serán tan largas Que ya no tendré ganas de dormir Y si tú te vas En la cama solamente Tu perfume quedará Me encerraré en mi cuarto A pensar solo en ti Si tú te vas Si tú te vas Serás la única culpable Que yo muera De a poco y de dolor Si tú te vas Me dejas en compañía Y solamente en manos del alcohol Si tú te vas Si tú te vas Pero te llevarás Contigo un gran remordimiento De no saber amar De tenerle miedo al amor También te llevarás Contigo mi último aliento Porque un beso me darás Es mi última voluntad Antes de morir Y si tú te vas No tendré que decirle Hay amor Si tú te vas Serás la única culpable Que yo muera Que yo muera De a poco y de dolor Si tú te vas Me dejas en compañía Y solamente en manos del alcohol Si tú te vas Si tú te vas Pero te serás Contigo un gran remordimiento De no saber amar De tenerle miedo al amor También te llevarás Contigo mi último aliento Porque un beso me darás Es mi última voluntad Antes de morir Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres con pasado Y tengo tantas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy me siento tuya Nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres con pasado Y tengo muchas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy me siento tuya Nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Me ha contado una amiga tuya Que no la pasas bien Con este payaso que tienes Tiene tanto de querer Me confieso que no te has El amor más de una vez Ni debes saber besarte Donde voy ya sabes Me contó que extrañas mis besos Y mi forma de amar Mis huevos han apagado las luces Queriendo te encontrar Me contaste que con mis manos Te hacía temblar Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con esa no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Que hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Si volvieras nunca podría Dejar de imaginar Lo que hiciste con ese hombre Seguro sin pensar Te olvidaste del amor Por solo probar Una estúpida aventura Que te salió mal Me contó que extrañas mis besos Y mi forma de amar Mis huevos han apagado las luces Queriendo te encontrar Le contaste que con mis manos Te hacía temblar Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Que conmigo era ser el amor Con esa no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Y hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Le contaste que con mis manos Te hacía temblar Con el filo de mis labios Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con esa no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más No quieres más Que conmigo era ser el amor Y hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo La calle parece imán Prefieres estar allá Dejándome soledad En tu lugar Inventas para escapar Y mientes y mientes mal Hiriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad Que tanto admiré de ti Te falta venir a mí Y conversar Será que no es mi papel Y espía no voy a ser Pero algo me debes tú Y es honradez ¿Por qué no me dices Que estoy engañada? Me hago tormentas En un vaso de agua ¿Por qué no defiendes Tu amor por aquella? ¿Quién quieres más? ¿Por qué no me dices Que Dios se equivoca Que marca un camino Y el rumbo es una nota? ¿Por qué no te fijas Que vas a perder Tu oportunidad? La calle parece imán Prefieres estar allá Dejándome soledad En tu lugar ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dices Que Dios se equivoca? Que marca un camino Y el rumbo es una nota? ¿Por qué no te fijas Que vas a perder Tu oportunidad? Tu oportunidad Tramposa Al cual tan era y mentirosa En el amor En el amor Tramposa Que sabe mucho más Que se ve mucho más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca Sigo preso Condenado a la locura Y te morí Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Complicando por mi amor Tramposa Tramposa Al cual tan era y vanidosa Desde muy niña Fuiste hermosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca Sigo preso Condenado a la locura Y te morí Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Complicando por mi amor Tramposa Tramposa Al cual tan era y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Algo agresiva Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Complicando por mi amor Y se arrepentirá Y querrá volver Como le explico que al despertar Tú ya no estás Tú ya no estás Y como puedo hacerle entender Que nunca más Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás Como le explico que por los dos Nada sintió Que un amante Y un amante ¿Quién sabe dónde Se lo llevó? Que no estás, no estás, no estás Que no estás, no estás, no estás Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Que no volverás Estoy segura Ya encontró Algún otro amor Que ya no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Y se arrepentirá Como le explico que por los dos Nada sintió Que un amante ¿Quién sabe dónde Se lo llevó? Que no estás, no estás, no estás Que no estás, no estás, no estás Que se marchó Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Que no volverás Estoy segura Ya encontró Algún otro amor Que ya no nos quieres Y se arrepentirá Y querrá volver Gracias por volver No habría podido vivir Andi ya nací Gracias por entender Que soy Ser humano Y tengo errores Por eso te engañé Pena me da ver Tus ojos Son llenos de miedo Porque te vuelvo a suceder Ya verás que esta vez Te amaré Con el cuerpo La mente Y el corazón Ya no te entregaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento Que se hizo un tormento De verte engañado así Tú no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Con ella otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que hizo nunca Podría perdonar Pero verás Esa no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta Que eres la única Que yo tengo que querer ¡Hay amor! Ya verás que esta vez Te amaré Con el cuerpo La mente Y el corazón Y al más Te entregaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento Que se hizo un tormento De verte engañado así Tú no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Una y otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que hizo nunca Podría perdonar Pero verás Esa no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta Que eres la única Que yo tengo que querer Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento Que se hizo un tormento De verte engañado así Tú no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Una y otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que hizo nunca Podría perdonar Pero verás Quizá no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta que eres La única que yo tengo que querer Hay amor Renuncio a sus ojos Porque tengo miedo Si me traicionaron De amor me mintieron Renuncio a entregarle Entera mi alma Ya no soy la tonta Que esperabas ver Y renuncio A ese fruto prohibido Al perfecto marido Que solo ha sabido Dañar entre la piel Y renuncio A tocar ese cuerpo A sacarme las ganas Que en cada mañana Me quitaba él Pero no renuncio De haberlo vencido Arrendido a mis pies Renuncio a sus ojos Porque tengo miedo Si me traicionaron De amor me mintieron Renuncio a escucharte Palabras sin vida Prefiero olvidarte Que seguir así Y renuncio A ese fruto prohibido Al perfecto marido Que solo ha sabido Dañarme la piel Y renuncio A tocar ese cuerpo A sacarme las ganas Que en cada mañana Me quitaba él Pero no renuncio De haberlo vencido De haberlo vencido Y rendido a mis pies Y renuncio A ese fruto prohibido Al perfecto marido Que solo ha sabido Dañarme la piel Y renuncio A tocar ese cuerpo A sacarme las ganas Que en cada mañana Que en cada mañana Me quitaba él Pero no renuncio De haberlo vencido Y rendido a mis pies Ay, si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Lo hiciste al marcharte Ay, si te diste cuenta Ya que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofreco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan De que aquí estaré Si te sientes aburrida Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Nada te voy a decir Solo tendré que soportar Te juro no lloraré No te miento estaré bien Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mí Si has decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te va mal aquí estaré Como una ovella durmiente Esperando a que regreses Eres tú Mi príncipe azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regala Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus huesos Nada te voy a decir Solo observar Solo observaré partir Solo observaré partir Al hombre que tanto amé Y que todo le entregué Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mí Si has decidido dejarme Si has decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te va mal aquí estaré Como una bella durmiente Esperando a que regreses Eres tú Mi príncipe azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regala Con el sudor de tu cuerpo Con la saliva de tus besos A veces la vida te pone En situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú serás grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos no necesitan más Tienes que entender Y vete a por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puede reaflojar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Me da lástima decirte Y a mi casa debo volver Que no me da tu cara triste Y el saber que duermo con mi mujer No te engañó Te estrenaré Pero a casa debo volver Tienes que entender Tienes que entender Quiero verte llorar Quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reaflojar Si vete a por favor Por favor Me vuelvo loca No sé dónde estás Mil celos envenenan Mi vida y mi paz Y van corriendo por mis venas Me queman cada vez que tú te vas Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma Y me van a destrozar Celos que son más que una locura Que me hunde la margura de un amor irracional Celos que se calman cuando duermes Y en tus brazos me retienes Y eres mío nada más Solo tu aliento llenará La oscuridad Cruzando el aire los pensamientos se van Me desespero porque no sé dónde irán Y son mis celos un martirio y sufro conmigo acabarán Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma Y me van a destrozar Celos que son más que una locura Que me hunde la amargura De un amor irracional Celos que se calman cuando duermes Y en tus brazos me retienes Y eres mío nada más Solo tu aliento llenará La oscuridad Celos son puñales que se clavan En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma Y me van a destrozar Celos que son más que una locura Que me hunde la amargura De un amor irracional Celos que se calman cuando duermes Y en tus brazos me retienes Y eres mío nada más Solo tu aliento llenará La oscuridad Música Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo desinterés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema envuelto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Música Y quiero yo saber Donde está la que eso que gritan ¡Ay amor! Música Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Música 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 Te perdoné tantas veces que me has cansado Yo no te entiendo Te perdoné las mentiras Que por quererte Callé fingiendo Te perdoné la aventura Con esa amiga Que ya no tengo Y quise guardarme todo Pero no pude Y lo lamento Te perdoné aquella noche Cuando volviste Tarde y cansado Siento camisas de beso Que una mujer Dejó marcado Te perdoné tantas veces Hice mi papel de tonta De tonta Música Te perdoné tantas veces Las aventuras Las aventuras Que me escondías La falsedad de tu cara Cuando decías Que me querías Te perdoné la aventura Con esa amiga Que ya no tengo Y quise guardarme todo Pero no pude Y lo lamento Te perdoné aquella noche Cuando volviste Tarde y cansado Y en tu camisa Y en tu camisa Ese beso Que una mujer Dejó marcado Te perdoné tantas veces Hice mi papel de tonta De tonta Música Mis amigos me decían Que de mi Que de mi Tú te reías Que para nada Me querías Tonto y ciego Cuando yo dormía Poco a poco Poco a poco Me di cuenta Por suerte Como serías Vergüenza Vergüenza Me dio saber Todas las cosas Que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato No me falla Y ole a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Oye gata Ay amor No temiendo al enterarme Llego un poco a molestarme Pero en esta vida aprendí Estos volcán superarme Si algún día por la calle Nos cruzamos No te escondas Yo no te guardaré bronca Seguramente estarás sola Y perdóname Si he venido Todo de negro vestido Es que de luto estoy Y se va a testo contigo Que a pesar que te ha querido Ay para mi muerta estás Oye gata Pero conmigo no Pero conmigo no No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste Después que te fuiste Sin nada importarte Con esa torrenta No se como que excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido Estúpido Estúpida Fuera de aquí Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito, mentiroso, repugnante, cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Basura Por ti me jugaba El alma El alma y la vida Yo te respetaba Era solo tuya Porque te quería Pero a sangre fría Sin nada importarte Por una aventura Te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí Fuera de aquí No vuelvas más Maldito, mentiroso, repugnante, cobarde Fuera de aquí Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Basura Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí Fuera de aquí No vuelvas más Bastos Maldito, mentiroso, repugnante, cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí Fuera de aquí No vuelvas más Basura Fui a un amigo Y le pregunté Entré que pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Le confesé que era niña yo Leía cuentos de amor, que al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que contó acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompañe que persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar Un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro de tu bolso llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Y romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en eso nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para ti, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De contado y convenso Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Bonito por demás Nuestro amor Nuestro amor En el sexo Ay amor Ay amor ¿Cómo haré para empezar Otra vida? Otra vida si no estás aquí De a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar Mi tristeza y no pensar Que te necesito? ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito? Que te necesito Y en la habitación Se nos escucharán Esos gritos de placer Y en nuestro baño No entrará Nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer? Empezarí Si me hablarás Él otra vez Sin haberse lavado la cara Y sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrás? Ay amor ¿A quién podría pasar? Por las espaldas Y dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá rimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás? Que termine como yo Sobre tu vientre Terminemos esta frase Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán A escuchar nuestros gritos De placer Y en nuestro baño Volverá A tener los locos Que se bañen de a dos Y al amanecer Te despertarí Sin hablar Hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Miración Al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Nuestra historia de amor No la podré olvidar Fuiste algo muy bello Que por mi vida pasó El más tierno y brillo Que vivió mi corazón Y hoy te vas muy lejos Sin saber si volverás Y quizás mañana Ya de mí te olvidarás Por eso quiero Recordarte Como el más bello sueño Que he tenido Y al despertar mañana Y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño Solo un sueño Un sueño para mí Maravilloso Que se tiene una vez Cada mil noches Quisiera recordar Toda la vida Como algo que pasó Y uno se olvida Como algo que pasó Y uno se olvida Nuestra historia de amor No la podré olvidar Fuiste algo muy bello Que por mi vida pasó El más tierno y brillo Que vivió mi corazón Y hoy te vas muy lejos Sin saber si volverás Y quizás mañana Ya de mí te olvidarás Por eso quiero Recordarte Como el más bello sueño Que he tenido Y al despertar mañana Y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño Solo un sueño Un sueño para mí Y maravilloso Que se tiene una vez Cada mil noches Quisiera recordar Toda la vida Como algo que pasó Y uno se olvida Como algo que pasó Y uno se olvida Oh Jesús ¿En qué lugar del mundo ayudando? A tanta gente Y yo aquí solo esperando Que vengas por mí Oh Jesús Siempre creí en ti No permitas que todo mi mundo Se derrumbe en un solo segundo Ten piedad de mí Se me van La mujer de mi vida Por haberla Llenado tanto de heridas Por favor De hombre a hombre te pido Haz cualquier cosa Para que se quede esta noche conmigo Oh Jesús ¿Dónde estás? Ay amor ¡Qué rico! Oh Jesús, si ella se marcha Dime dónde solo está el camino Para poder proteger y cuidarme De dónde tú estás Oh Jesús, manché mi vida Con una loca y tonta aventura Que me hizo cometer mil locuras Te pido perdón Y es que se me va La mujer de mi vida Por haberla Llenado tanto de heridas Por favor De hombre a hombre te pido Y haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo Oh Jesús Oh Jesús, ¿y en dónde estás? Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser cliente Y ser cliente Decirte que con él estoy mejor Mejor que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí A él le arde la sangre como a mí ¿Qué ganas de no verte? Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para dar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más 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 Pero quédate tranquila Que no te molestare Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao Y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos me dejaron de regalo Hace tiempo así viviste y de grande te marchaste Y venías con un marido y un hijo de tres años Él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar de que es mío, no lo mentiste Pero quédate tranquila, que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao Ese amor es diferente a los demás, está prohibido Ese amor entre mujeres está mal, Dios ha querido Que a las dos no les importa nada, que a las dos la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quieren Y sé que no está bien, que las mujeres locas Tendrán que esconder para rozar su piel, para juntar sus bocas Música Ese amor entre mujeres es tan fuerte como el viento Tan caliente y excitante, tan hermoso como un cuento Que a las dos no les importa nada, que a las dos la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quieren Y sé que no está bien, que las dos sienten locas Tenerse que esconder para rozar su piel, para juntar sus bocas Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quieren Y sé que no está bien, que las busquen de locas Tenerse que esconder, para arrastrar su piel, para juntar sus bocas Hay amor Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece, que tratas de correr Alejarte de mí, no sabes fingir Ay mírame, no me vides más Porque tanta vergüenza Tengo mil razones, que en las noches no me sientes Y sin alma te entregar Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte De que no es tarde Para hablar, para hablar de otra oportunidad Pero tu silencio, me lastima No hay piedad A veces parece, que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo, que te amé con ilusión Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte ¡Ay, no! Quédate con ella Es muy buena amante Sabe mucho más que yo En la calle lo aprendió Sabe cómo hacerlo Le gusta porque es la mejor Pues quédate con ella Esa torrenta que lo hace todo Que te enseñó a amarla de mi modo Que te ganó la cama el corazón Pues quédate con ella Esa mujer salida de la calle Con buena ropa y mucho maquillaje La ves bonita mucho más que a mí Quédate con ella Es lo que buscabas Quien no tenga para amar Ni vergüenza y dignidad Sabe cómo hacerlo Le gusta porque es la mejor Pues quédate con ella Pues quédate con ella Esa torrenta que lo hace todo Que te enseñó a amarla de mi modo Que te ganó la cama el corazón Pues quédate con ella Esa mujer salida de la calle Con buena ropa y mucho maquillaje La ves bonita mucho más que a mí Perdóname si ya no aguantaba las ganas Solo dime que sí Si eres a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga No con este amante Que tienes a escondidas Trata de simular Si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas Y prohibidas que digo Hasta puedo sentir Por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo Más me caliento Que cierre los ojos Y te agarran las ganas Y soñamos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Perdóname es que no No me aguanto Me aguanto hasta el domingo Ya que puedes Escafarte De tu marido Mientras Él anda de peña Con sus amigos Yo te hago el amor Enloquecido Y perdido Y cierra los ojos Y te agarran las ganas Y soñamos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Y cerremos los ojos Y no agarran las ganas Porque me arrastro A tus pies Porque me doy Tanto a ti Y porque no pido nunca Nada cambia para mí Porque me quedo callada Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama Doy vueltas Mientras tú fijes dormir Pero si quieres Yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la funda Te has convertido en la sombra Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero Me desespero porque Te has convertido en la sombra Te has convertido en la sombra Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre Y acabo siempre en tus brazos Te has convertido en la sombra Cuando me quieres Te has convertido en la sombra Te has convertido en la sombra Te has convertido en la sombra Que ganas de no verte nunca más